Nuestro amor Mi destino Poden adivinar Mi sombra en tus caminos Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Procuramos el momento Más oscuro Amame Y que me quieres De una vez Que ya no puedo más Voy a desfallecer Suspirando por ti Amame contigo Que entre tus brazos Que el alma me dormirá Amame contigo Que como cuadrino No hay 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 Que como cuadrino